Bueno, mis queridos amigos, ya tenemos a las seis de la mañana, treinta y nueve minutos, seis de la mañana, treinta y nueve minutos, lo habíamos anunciado, ya en la mesa de trabajo se encuentra el alcalde de nuestro municipio, San Vicente de Chucuría, el señor Luis Ernesto Esteban Macías, quien se va a referir sobre lo acontecido en el día de ayer en las horas de la tarde, referente al accidente de tránsito. Lamentablemente fallecieron dos personas y cuatro más heridas, accidente que luta a dos familias en nuestro municipio, San Vicente de Chucuría. Señor alcalde, muy buenos días, bienvenido a la mesa de trabajo San Vicente Estéreo y también pues el comentario referente a este penoso accidente el día de ayer. Sí, Leonardo, muy buenos días, un saludo muy especial para todos los oyentes de San Vicente Estéreo, muchas gracias por la invitación en el día de hoy, de verdad que lamentamos mucho el incidente que sucedió ayer sobre las seis y treinta de la tarde donde una buceta de Cotramatalena del servicio intermunicipal se quedó sin freno precisamente en el sitio, el parque principal y fue a parar en las instalaciones de la casa de mercado. Fue a dar aproximadamente unos cuatrocientos metros que rodó y de verdad que lamentamos en el día de hoy, desde este lugar quiero dar mis más sentidas condolencias a las familiares de las dos personas que fallecieron y por supuesto que me uno también a todas las familias de los heridos, de verdad que desde aquí saludarlos y decirles que estamos atentos a cualquier cosa que ustedes necesiten, con mucho gusto estamos para colaborarles. Alcalde, lamentablemente fueron peatones los que sufrieron o tuvieron esta consecuencia de este accidente. Podríamos comentarle a la comunidad referente al informe enviado por Medicina Legal el nombre y exactamente pues, ¿qué lesiones presentan estas personas que quedaron heridas? Sí, Leonardo, esto es muy importante que la comunidad chucureña se le aclare lo siguiente, la buseta no transportaba personal, era una buseta que estaba vacía, se fueron a prender la rodada y pues lógicamente la buseta se quedó sin frenos. Los heridos y los muertos que se presentaron fueron hallados dentro del recorrido de la buseta, eran personas comunes y corrientes que transitaban por el lugar y los voy a dar el reporte de los dos muertos. El primero, Jonathan Gerardo Díaz Figueroa, las causas directas de la muerte fueron producto del trauma craneoencefálico severo y multitraumatismo. El segundo muerto hasta el momento pues no se ha sabido, no se ha identificado el nombre, sin embargo la causa fue directa de un trauma craneoencefálico severo con exposición de la masa encefálica y politraumatismo. Los heridos, el primer herido es José Omar Rueda Gómez de 56 años de edad, identificado con la célula de ciudadanía número 5.756.044 y este herido fue remitido anoche a las 11 y 30 de la noche con un diagnóstico médico de usación de cadera. Al parecer fue después la persona como más afectada. La segunda, Edwin Darío Galvis de 27 años de edad, identificado con la célula de ciudadanía número 91047667 y presenta un trauma craneoencefálico leve. Se encuentra en observación aquí en el hospital de San Vicente de Chucurí. El tercero fue Fanny Quiroga González de 42 años de edad, identificada con la célula de ciudadanía número 37658163 y presenta traumas múltiples leves y ya afortunadamente fue dada de alta. La cuarta fue Marta Fabiola Plata de 36 años de edad, presentó crisis de ansiedad y ya también fue dada de alta. La quinta fue Nidia Rincón, presentó crisis de ansiedad y también ya en el momento fue dada de alta. Y el sexto, José David Acevedo, también crisis de ansiedad y fue dada de alta. Este reporte que estoy dando en esta mañana fue tomado de medicina legal, un reporte que me pasaron aproximadamente media hora. Alcalde, en estos momentos se encuentra acordonada a la zona donde finalizó el recorrido de este bus, ahí en la casa de mercado. En estos momentos la oficina de tránsito carece de personal operario para levantar accidentes de tránsito. ¿Quién va a levantar este croquis o quién va a hacer el levantamiento de este accidente? Sí, Leonardo, ya en este momento están de la ciudad de Bucaramanga, nos tocó pedir apoyo y en este momento ya personal especializado de tránsito de Bucaramanga están levantando los croquis y con equipos muy modernos ya con toda la tecnología para pues lógicamente entregar esto a las personas que requieran para su trámite de seguros y todo lo demás. ¿Qué estado presentaba el conductor en el momento de realizar el dictamen por parte de medicina legal? Pues lo que tengo entendido por seguridad del conductor, las autoridades lo protegieron, pero la verdad es que no he tenido ningún reporte sobre el tema y no se sabe inclusive ni siquiera el nombre del conductor. Bueno, señor alcalde, ¿qué disponibilidad tiene en estos momentos la alcaldía municipal, la administración municipal en torno al apoyo a estas familias que fueron afectadas por este accidente? No, pues la verdad que yo desde el momento del accidente me dirigí al lugar de los hechos y he estado muy pendiente de esta situación. También estuve en el hospital con los heridos y me puse a la orden de ellos y igualmente por esta emisora también las personas que me están escuchando, quiero decirles que cuenten con el alcalde y lo que necesiten de alguna manera con mucho gusto les vamos a colaborar en lo que necesiten. Alcalde, sabemos de antemano que usted viene realizando gestión para poder realizar o colocar personal especializado en materia de tránsito en las vías. ¿Cómo va esa negociación, esas conversaciones con la Policía Nacional? Sí, señor, la verdad que es un tema bastante crítico porque la verdad es que en este momento tenemos el tránsito bastante desordenado aquí en el municipio de San Vicente, pero la verdad que la ley cambió y yo ahorita no puedo contratar personal civil, tengo que hacer un contrato con la Policía, con persona especializada y ya desde hace prácticamente tres meses estamos sobre este tema, ya se firmó un convenio con la Policía por 45 millones de pesos y estamos a la espera que llegue, ya ha firmado este convenio, por la Policía Nacional este convenio tiene que firmar la General Narano y conseller precisamente hablaba con el comandante de la Policía de Santander y bueno, vamos a mirar la posibilidad de que antes de que llegue el convenio nos adelanten unos dos alfeles para que empezara a darle orden a esto. Y también quiero aprovechar esta oportunidad y este medio para dirigirme a toda la comunidad chucureña de que en realidad esto, tomemos las cosas muy en serio. Somos muy folclóricos muchas veces. Que sea un momento de reaccionar frente a este tema. Tengamos todos los papeles al día, tengamos todos los seguros, todos los de ley, tengámoslos al día. Yo me he puesto muy cansado en este tema y a veces dirá a la comunidad, dirá a la comunidad, pero qué alcalde cansado que cada vez que habla de esto es diario con lo mismo, pero es que es muy importante, vea. Hasta que no suceden los accidentes no reaccionamos. Muchas veces por no como invertir 300, 400, 500 mil pesos. De pronto en un seguro, vea las cosas pueden ser peor, se puede ir hasta muertes y terminamos gastando 8, 5, 10 y más millones de pesos. Entonces en realidad que le hago un llamado a toda la ciudadanía que le pongamos seriedad a esto, que seamos conscientes de lo que puede pasar. Hasta que las cosas no suceden no reaccionamos. Por favor, es por el bien de toda la comunidad. Pongámonos al día con todos los seguros, con todos los papeles. Hagamos las cosas al derecho, no nos descuidemos. Es un llamado que les estoy haciendo a toda la comunidad chucureña para que de verdad tomen conciencia y hagamos las cosas al derecho y manejemos con mucha prudencia. Si vamos a tomar licor, por favor, no manejemos. Si, mejor dicho, tratemos de colaborar lo máximo posible. Esos motociclistas que lo pasan a toda hora, mejor dicho, calle arriba y calle abajo, dando espectáculos indeseables. De verdad que los padres de familias también quiero hacer un llamado que controlemos esto, que esto es por el bien de todos los chucureños. Que sea este momento de reaccionar y que sea este momento donde yo pueda pedir el favor a usted que por el bien de todos hagamos las cosas al derecho. Bueno, alcalde, precisamente usted acaba de tocar un tema sobre el tema de los motociclistas. La comunidad chucureña está en estos momentos contenta y está aceptando esos controles que se vienen realizando a todos los motociclistas, a todos los conductores y propietarios de motos, a los operativos referentes al casco, al chaleco y los documentos en los cuales deben portar. Esto ha permitido mayor tranquilidad en estos dos días en que la policía ha estado realizando estos operativos, aunque sabemos que son más bien informativos, pero es importante esta actividad que se ha iniciado por estos días. A través de la alcaldía y la policía nacional, pero también se critica el hecho de que no se le estaría haciendo ningún control a los vehículos, a la otra clase de vehículos en el municipio. ¿En qué momento se iniciarían operativos? O sea, con el apoyo de la policía sin tener en estos momentos el personal idóneo para esta actividad. Sí, en este momento la policía de San Vicente de Chucurinos está colaborando en algunas campañas educativas. Todo lo que se está haciendo ahorita es educativo. Ya tan pronto llegue, ya esté en firme el convenio y esté la policía de tránsito ya desempeñando este convenio, pues lógicamente que la cosa va a ser mucho más drástica. Vamos a colocarle orden a todo y por eso el llamado que yo les hago a todos a que pongan todos sus papeles en regla, porque es que tan pronto llegue la policía ya de tránsito, ya empiezan los partes, empiezan las multas, ya todo el mundo deja poner bravo y ya no hay alcalde que valga, ya no hay concejal que valga, ya mejor dicho ya no hay presidente de junta que valga porque ya todo el mundo empieza a buscar a su padrino y de verdad que se hace el parte, inmediatamente eso va al sistema y ya le toca es pagarlo. Entonces, por eso es que yo soy muy insistente en este tema, Leonardo, porque ya a partir de que llegue tránsito a San Vicente ya va a empezar de manera severa a controlar y hacer las cosas como deben ser. Bueno, alcalde agradecemos de antemano la presencia en la emisora comunitaria y también esta voz de aliento a todas las familias que fueron afectadas y personas que fueron afectadas en este accidente de tránsito y también por la información diferente en materia de tránsito. Queremos recordarle a toda la comunidad chucureña y en especial a todos los transportadores que posiblemente en las horas de la mañana, en un buen tiempo, dos o tres horas va a estar cerrada la vía por el sector de la casa de mercado y por parte de la calle alta, entonces se va a transitar posiblemente o se van a utilizar vías en sentido contrario y esto va a causar riesgo. Vamos a transitar con mucho cuidado, con mucha precaución para evitar más accidentes, sobre todo el día de hoy que es un día de mercado de gran transitabilidad en nuestro municipio. Alcalde, ¿qué otras recomendaciones le podríamos dar en estos momentos a nuestros pobladores? No, que en este momento pues que sea también un momento para reflexionar, para que todos nos cojamos de la mano, para que todos seamos amigos, para que dejemos tantos odios, para que dejemos tanta crítica, que nos dediquemos a dar ideas, a aportarle ideas al municipio de San Vicente, al alcalde, a sus concejales, a sus líderes, a todas las comunidades, que nos cojamos todos de la mano porque estamos en un momento de crisis y en los momentos de crisis yo considero que es cuando más tenemos que estar unidos y trabajar todos y el único interés es el desarrollo del municipio de San Vicente. Eso es en este momento lo que nos debe unir para trabajar y sacar este municipio adelante porque yo sé que aquí San Vicente de Chucurí está rodeado de muy buenas personas, de muy buena gente, de gente pujante, de gente trabajadora, de gente echada para adelante y entre todos vamos a salir de esta crisis tan grande que tenemos en este momento. Pasan por decirme frases de humillación Bueno, y también finalizamos con una recomendación por parte de una de las oyentes en estos momentos, pues sugiere que la policía por favor esté ojalá atenta en la salida de los colegios que se presentan demasiados abusos por parte de los muchachos que manejan motocicletas, tres, cuatro, una moto sin casco, sin ninguna clase de seguridad y también pues haciendo, abusando de la velocidad en estos sectores. Entonces esperamos que se pueda llegar a un acuerdo con la policía y poder realizar estos controles oportunos antes de evitar, para poder evitar accidentes. Amigos, vamos a iniciar con el programa de música andina colombiana y ya estaremos nuevamente con ustedes.